Hace frío, hace frío, voy a mirar para que veáis cuánto hace de grados Ah bueno, me ha subido 15, 15, pero bueno, hacía un momento 14, 15 grados ¿Se ve? No se va a ver, ahora, 15, ¿vale? Bueno, pues Vamos a arrancar el treno del viernes, intentaré grabar varios vídeos para un poco amortizar Digamos que traigo la cámara, intentaré grabar dos o tres vídeos, más o menos El del entreno normal, que tampoco va a ser muy largo, espero Y luego algún consejillo, alguna idea que se me ocurre que siempre me gusta Al final la gente dirá, bueno, ¿y para qué me das consejos? Bueno, pero hay gente que empieza que le van bien La gente que lleva tiempo, pues dirá, yo para qué quiero consejos, yo ya sé, ¿no? Pues sí, tenéis toda la razón, pero hay gente que empieza que pues tiene su duda y le puede ayudar ¿Vale? Bueno, pues ya está ¿Qué hemos hecho? Pues nada, preparar lo que es la alimentación Que básicamente es unos, cada cuatro kilómetros aproximadamente, una especie de membrillo ¿Vale? Pequeñito Cada más o menos unos cuatro kilómetros Ahora tomaré uno para arrancar Cogeré uno para arrancar, que va bien ¿Vale? He cogido un poquillo de plátano Plátano viejo Nada, una puntita, aquí la mitad No he llegado a la mitad Porque he hecho un desayuno justo, justo Que es una rebana de pan De payés Pequeña, en realidad pequeña Con un poco de tomate untado Aceite Y medio aguacate Y con eso tiramos Las tres horas de entreno Más o menos ¿Vale? Entonces, tampoco Entonces lo que he hecho es desayunar Pues bueno, una hora y media aproximadamente Antes de salir O un poco más Casi dos horas Entre una cosa y otra hora Ya casi dos horas Prácticamente De digestión O sea, que de sobra Entonces por eso Pues si tengo algún plátano Otras veces no tomo nada Pero si tengo algún plátano así como este Que está reventado ya Que casi para tirarlo Pues aprovecho Le cojo un poquito Que además hace la digestión muy rápido Porque está maduro Y en un momento Pues lo tienes digerido Y digamos Lo tienes trabajando El plátano Ya está De isotónicas y tal Llevo Unos 200 ml Ahora ya le he hecho el vacío Del aire Entonces por eso lo habéis deshinchado Pero más o menos Hay 200 ml Son softflats de 350 De Raylight Ya veis que le he quitado la curva Que tenía antes Le he quitado la curva Para sencillarlo un poco Bueno, siempre se baja algún gramo Pero bueno, no por eso Sino porque así No sé El otro tiene que estar pensando Para dónde está mirando Y este pues no tiene que pensar Está siempre arriba, ¿no? Entonces, pues bueno Unos 200 ml de agua Y unos 200 ml De isotónica ¿Vale? Se me ha quedado un poco por ahí Falta que se diluya Y con eso Hacemos los primeros Y sobra Y sobra Los primeros 6 y medio De subida Más o menos 6 y medio de subida Entonces Cuando llego a Puy Graciós Arriba Que son los 6 y medio Kilómetros de subida Lo que hago es que Les doy un puntito Les pongo 50 50 Nada 50 No llega ni a 100 ml Le pongo un poquito ¿Vale? Para darle Un poquito más de aguante Le pongo nada Ya te digo Volver a rellenarlos Como si dices Para que pesen otra vez 200 ml cada uno Y con eso Hago unos 20 kilómetros ¿Vale? Entonces ya Si que ahí ya Los apuro más Que ya haré 400 de líquido Digamos Para hacer 20 kilómetros Con tiempo fresco Que no hace calor ¿Vale? Tiempo fresco Que no hace calor Y cuando vuelva Que ya llevaré Pues 26 Más o menos Sí Más o menos Unos 26 No 24 Bueno Pues entonces hago 18 Entonces hago 18 Cuando hago la tirada esa De entre medias 18 Me quedarán 6 Que lo que hago es eso Entonces sí que ya Los llevo Normalmente bastante bajado Bastante abajo Entonces ya le doy Para los últimos 6 kilómetros Le cargo un poquillo Más de isotónica Con poca cantidad Que será a lo mejor Ciento y pico de ml De isotónica Un poquito de agua Y ahí ya tiro para abajo ¿Vale? Ya está Entonces ¿Qué más? Luego Llevo tres rebanadas de pan bimbo Que están ahí Yo creo que se ven bien Y poco más ¿Vale? Un poco de pañuelos Esto para que no me sude Porque cuando se me olvida Es verdad que luego Marca peor el reloj Ahora me falta tensármelo Ahora no lo llevo apretado No tengo que tensar más ¿Vale? Y Hola Y bueno Pues con eso Vamos a echar el día ¿Vale? Hoy toca sesión De entrenar Flojo Por eso me tiro Además la cámara Porque me obligo Y lunes y miércoles Fueron un poco fuertecillos Lunes con menos desnivel Miércoles con más desnivel Esta ruta Este circuito exactamente Y bueno Pues hoy día de tranqui Que por eso Llevando la cámara Sé que me va a salir Un día de tranqui Por lo menos La media va a salir Mucho más baja Que luego los tramos Que no está grabando Pues bueno Tampoco es que vaya flojo Pero bueno Un poco eso Bueno así que Eso Ya está bien Con dos días que he apretado El tercero no apretó No apretó ¿Vale? Y luego más Bueno ya lo hablamos yo Ya lo hablamos después Corriendo Que ya está bien Tanta chachara Para arrancar Venga Aprovechamos que tenemos El cielo azul Mirad que cielo azul De no sé que a la tarde Les dé por empezar A pasar Los avioncitos De momento Está todo azul Todo azul Y se nota Porque baja el frío Es como que no te ponen La capota No ponerte la capota El frío es real Apica el sol Pero el frío es real El aire es frío ¿Vale? Pero bueno A mí va bien para correr Va perfecto Porque te da sol Pero No estás sudando O chorreando ¿Vale? Bueno pues Hemos tardado No está mal Una hora y diez minutos 6,34 6,4 Ahí en la fuente Pues una hora y diez minutos Deberíamos tardar Viendo tranquilos 48 minutos O sea Llevamos 22 minutos De extra Grabando ¿Vale? Para que quede Constante de alguna manera De que no diga Hostia ¿Cómo que un día Lo saca tan rápido Y otro día Lo saca tan lento? ¿Por qué me he parado De grabar? He grabado dos vídeos ¿Vale? Y este es el vídeo De digamos De la sesión Ya no grabo más vídeos Sueltos De no sé que se me ocurra algo Porque al final Tampoco los puedo explicar bien Porque no tengo De este delante Es un rollo Porque luego digo Este dato Lo he dicho bien Me he equivocado En calcularlo mentalmente Es un rollo ¿Vale? Pues venga No voy a llenar agua Porque realmente Como el tiempo Es tan frío Ya con lo que he sacado Sí, sí A ver Bueno No sé si lo vimos Pegar un trago Pegar un trago Y ya está aquí En la fuente Y no lleno Porque realmente Los llevo Prácticamente Igual que salió Los bidones Así que Seguimos Ahí tenemos que hacer unos 30 Más o menos 30 Unos mil positivos No bajamos Hacia la zona De También Tampoco el cerpece Sino que Te pillamos A donde te pillamos En la izquierda Entonces hay un poquito Menos del nivel Bueno, ya grabaré Por allí Una zona muy chula Muy chula Que el santuario Aquí hay unas monjas Al principio Aquí hay unas monjas Creo que van de paisano Yo me ha parecido A veces hablar con ellas Porque he hablado Con gente de aquí Que digo Parece monja Pero en bambicias normales Pero gente muy amable O sea Si tenéis la posibilidad De hablar con alguien así Personas digamos Limpias Personas limpias Ya me entendéis Limpias de Pues la verdad es que Yo me alegro O sea Yo de hecho Bueno, ya digo Hostia Un día que me encuentre alguna Hablaré con ellas Porque Es como No sé Está bien Personas que Que ya digo Yo primero Pensaba que era una persona normal Y luego pensé Hostia, no Eran dos monjas O era una monja Que estaba aquí Y estaba dándole de comer A un gato que había aquí Y hablé con ella Y luego pensé Hostia, pues si era una monja Claro Hay gente muy buena En general Venga, seguimos Ta-ta-ta-tara Ta-ta-ta-tara Mi música trance Como disfruto, eh Con mi música, tíos Bueno Os recuerdo Que emito en Twitch En Twitch TV En Twitch TV Que emito, eh Estoy intentando Hacer, no sé Tres o cuatro directos A la semana De música Pinchando música Entre progresive Trance ¿Vale? Por ende damos Tecno ¿Vale? Alguna sesión he hecho Por ejemplo La última Solo progresive Para que sea tranquila Por si alguien dice Me quiero grabar dos horas Pues tiene dos horas La subiré Aquí a Youtube Lo subiré En un par de días Más o menos Porque tengo que dejar Una seguridad Por norma legal De 24 horas Entre que yo emito En Twitch Y subo el directo A Youtube Al canal TJ Máxima En Youtube Que es TJ Máxima En Twitch ¿Vale? Lo mismo Y en Twitch es seguido No hay espacio ¿Qué más? Iba a decir Pues eso Hay una seguridad Una norma legal No puedes subir Un directo Emitir en Twitch Y emitirlo Antes de 24 horas En Youtube Digamos Se estarían Haciendo como la competencia ¿Vale? Entonces Pues lo que hacemos Es eso Es dejar tres o cuatro días Y luego lo subo Y Eso El que queráis Los que queráis Tener antes El directo Verlo antes Pues pasáis por Twitch Y ya está Ahí lo tendréis subido En cuanto Aunque no estéis en el directo Mientras yo estoy haciéndolo Podéis entrar Que está todo guardado ¿Vale? Está todo guardado Lo único que Twitch A partir de los 60 días Se borran esos vídeos 60 días Dos meses Hay tiempo Porque yo Tengo Como era Tengo Prime Entonces al tener Prime Me permite estar 60 días Sin borrar los vídeos No tuviera Prime Y a los 15 días Me los borra ¿Vale? Y ya está Pero en Youtube Estarán subidos De por vida ¿Vale? Y ya está Así que El que quiera Musiquilla A mi estilo Que ya sabéis que me gusta Pues Pues por ello os pasáis O por el Youtube Por el canal De J Maxima en Youtube Que es Este es el RT3 Pues el otro Es el de J Maxima Son dos canales En Youtube ¿Vale? La zona de los cuervos Ya os pondré Mira, mira, mira Están esperándome Mira, mira Qué bonito Están esperando A ver si me caigo Me caigo Y me echan mano Todo Ahí, todo Guau, guau, guau Son bonitos, eh Yo creo que se han ganado Más mala fama Los pobres Son bonitos Vuelan muy bien Fíjate Cómo les gusta ir contra No sé si se va a apreciar Porque estoy en el angular Pero como hace tanto viento Se pueden casi parar ¿Veis? Casi se pueden parar En el aire ¿Eh? Solo tienen que tener Las alas abiertas Y como la ven Ya vuelan Bueno, he acercado un poquito Bueno, la lente He puesto lo más cerca posible De la GoPro Y bueno Eso es la trona ¿Vale? Para que se acerque lo más Eso Ese bulto Eso De ahí Es la trona Es como si un gigante Se sentara Se sentara ahí Y colgara las piernas Para abajo En catalán Trona Es como Es como el asiento Trona Es La trona Donde se sientan los niños Para comer Le llaman Le compro la trona ¿No? Yo tenía pues una trona Para mi niña ¿No? De pequeña Pues es la trona Que es donde se sientan Y les ponen la comida Porque no se caen ¿No? Que están como Guardados por los laterales Y por delante Y ahí comen los nenes ¿No? Pues lo mismo Entonces yo creo Que el nombre se lo pondrían De ahí Creo yo Y eso es la trona Ya digo La cosa esa ¿Vale? Entonces ahora Por ejemplo A esa trona Se puede ir Por un camino Que estaría Por aquí abajo Por aquí abajo Irías por Bueno Exactamente No sé ahora Marcarlo Bueno Irías por aquí abajo ¿Vale? Por ahí abajo Estás acercándote Más abajo del acantilado Y Y ahora Os mostraré Un sitio Donde Se puede ir Desde la pista Desde la pista Estamos a 12 kilómetros Pues mira En el kilómetro 13 Aproximadamente Falta un kilómetro Que es rodear Todo esto para allá Para llevar allá Y por ahí Hay una bajada Que te baja A través de esos campos Que se ven ahí En esos campitos Y te lleva Ahí a la trona ¿Vale? Justo ahí Hay como una bajada Un poco técnica Para llegar abajo ¿Veis? Que hay como una bajada Y ya está Bueno Aquí tenemos el GR En teoría Yo esto de los GR No lo controlo ¿Vale? Pero En teoría Pone IP2 Aquí tenemos la señal Amarilla Blanca La señal Amarilla Blanca Esto lleva Es que me dijeron A donde llevaba Pero no me acuerdo Ahora No me acuerdo Si te lleva San Flío de Codinas No me acuerdo ¿Vale? Y Aquí tenemos La bajada a la trona ¿Vale? Esto es el kilómetro 13 De mi ruta Siempre Lo tengo controlado Bueno Ahí pone varias No sé si lo pone aquí Grado de la trona 0,5 Arriba Es que está en gran angular Pero arriba Vista Bella Grado de la trona A 0,5 ¿Vale? Por aquí San Miguel Serpeser Donde yo voy a ir Pone 3 Pero seguramente Yendo por abajo Yo tengo que ir por arriba ¿Dónde se pone? No pone San Miguel Sí San Miguel Serpeser 2,1 Ahí Que no enfoco bien ¿Vale? Bueno Ya está Calmestrec Puy gracioso ¿Veis? De donde yo vengo Pone que hay 4 Eh 4 A ver Hombre No 4 no hay Hay más Es que Siempre lo digo Están equivocados Están equivocados Yo llevo ahora 13 Y yo Pues que se lo he pasado En el 6,4 6,4 A 13 ¿Cuánto hay? 7,4 Es que Pone las cosas mal Bueno Pues por aquí se baja ¿Vale? Y ahí es un camino Menos Menos técnico Vamos a decir Que el otro Que va por abajo Es un poco más técnico La primera parte Este no es técnico Aquí Más o menos Bueno Sí que hay algo Pero muy poco Vas como por los 4 campillos Que os he dicho antes Y luego sí que es técnica La última bajada El grado de la trona La última bajada Que es el grado de la trona Que es como Ya el Como un poco El sendero Acantilado final ¿No? Y ya está Pues venga Vamos a seguir Me quedan 2 kilómetros Para darme la vuelta Para sacar los 30 Y ya está Chino chano A ritmo tranquilete Ir haciendo Bueno Lo que comentaba yo En algún vídeo De los otros Anteriores que he grabado Yo te suscribo Y lo veréis otros días Bueno A ver La idea Tienes que entrenar Para tú Por ejemplo Hablamos del tema De las tiradas largas De las maratones Y todo eso Si tú quieres En tirada Una maratón Una media maratón El que tenga Digamos Por la distancia De media maratón Que aún tiene su distancia ¿No? Tenéis que entrenar Las tiradas largas ¿Por qué? Porque si yo Cuando Yo tengo aquí Que Fíjate Que camino más bueno Que es un camino Súper bueno Para correr ¿Vale? No hay nada Ninguna complicación técnica De nada Te puedes lanzar Y es cuesta abajo ¿Qué más quieres? Cuesta abajo Con poca inclinación Para que no tengas que retener Y no te jodas la espalda Ni te jodas Si te hagas una periódita Ni nada Porque si hay mucha inclinación Tienes que retener Para no embalarte mucho Y es cuando te lesionas Entonces La clave Cuando entrenéis Pues entrenos Lo que tenéis que hacer Es buscar inclinaciones suaves No inclinaciones fuertes Por una inclinación fuerte Te engaña Tú crees que dices Esto va a ser mejor Porque voy a embalarme más todavía Y no Lo que vas a tener que retener Y al retener Que tú te colocas Con el cuerpo Así un poco hacia atrás Porque estás reteniendo Lo que hace Destrozarte Deslomarte la espalda En el mejor de los casos Solo la espalda Y en el peor Pues hacerte una pirostitis trivial Joderte los talones Hacerte También embalándote También reteniendo También lo que se te hace En escalambres Yo a veces se me hace Calambre este cuadrice Cuando no estoy muy acostumbrado Este cuadrice Aquí se me queja un poco Este punto de aquí Se me queja ¿Vale? Ahora más o menos Lo tengo controlado Lo tengo acostumbrado Y puedo más o menos Embalarme bastante No al límite Pero me puedo embalar bastante Porque Los tengo acostumbrados Entonces Por eso hace falta Las tiradas largas Tiradas largas No es un invento Para joderte No, la tirada larga Es necesaria Porque si no Cuando tú Tienes que Darle y darle Y darle Por sendero O sea por camino amplio Por pista Que puedes darle velocidad Tal Tu ventaja es enorme O sea como yo decía En el otro vídeo Tú puedes Subir fuerte Si quieres Puedes subir fuerte Pero cuando tú Te hayas reventado En la subida De corazón Y de piernas De esfuerzo Que te hayas vaciado La energía de las piernas A ver luego Quién es el guapo Que cuando tiene Una carrera O un entreno Y tiene una distancia Buena Tiene distancia Tiene sitio Para meter velocidad Buena pista Y quiere meter velocidad Y en vez de ir a 5.30 Puede ir a 4.40 Eso es una ventaja enorme O sea ya está ganando 50 segundos Tío 50 segundos Por kilómetro Cuando en cambio Tú Como decía en el otro vídeo Te has reventado En una subida A lo mejor ha ganado A lo mejor ha ganado Durante 6 kilómetros Solo durante 6 kilómetros Ha ganado a lo mejor 30 segundos Pero solo lo ha ganado Durante 6 Pero es que el entreno O la carrera No son 6 kilómetros Son 30 40 50 Si tú a lo largo De 30 40 50 Consigues llevar Aunque sea 10 segundillos Más de velocidad Porque tus piernas No van tan reventadas De haber subido a muerte Como un loco ¿Me entiendéis? Tú sacas mejor media Sacas mejor carrera Mejor entreno ¿Vale? Entonces hay que Negociar Negociar ¿Vale? Y ya está Y a base de meter Kilómetro Y kilómetro Y kilómetro Consigues que El gemelo no pinche El gemelo no pique Entonces cuando tú Te quieres embalar Pues vamos a seguir El patio Pero cuando tú Te quieres embalar El gemelo aguanta El impacto Aguanta El rebote Y el impacto Del aterrizaje Cada vez Lo vas aguantando Porque está acostumbrado Si no haces tirada larga No vas a tener piernas Para aguantar físicamente Esos impactos Tantos kilómetros Tira larga Es como lo primero Que hay que hacer Que luego tienes tiempo Todo va bien Haz velocidad Pero primero Tira la larga Yo lo que diría Primero Clave Y tirada larga A partir de ahí Cuando se lo cumplas Pues si hay tiempo Y energía Y ganas Mejora con otras cosas A ver a ver Sí Porque como hago modificaciones En la cámara Vale que no estuviera grabando Bueno Ahora tiraremos por aquí Vale que el otro día Ya recorrí unos pocos metros Y hoy probaré Otros poquillos metros más A ver a dónde lleva Bueno no lo vamos a ver Pero andaremos un poco por ahí Pues aquí entramos en San Miquel Sesperses Y aquí hay una cruz Que no sé lo que significa Una pequeña cruz Bueno aquí tenemos un Esto es una casa Y luego hay una ermita Esto es una zona de urbanización Que está sin Sin terminar Digamos Muy maja Está precioso A mí me gusta mucho esta zona San Miquel Sesperses Es como El paraíso No hay nada No hay casas Hay alguna casa allí suelta Por ahí hay alguna más Que no se ve Pero está por ahí En el camino En la calle Pero prácticamente No hay nada Y lo que se ve Pues es eso Montaña Montícula un poco para arriba Un poco así Allí están las antenas No lo vais a ver Pero Ahí están las antenas De centellas Las grandes de centellas Están allí ¿Vale? El castel de centellas Desde aquí No lo vais a apreciar Pero bueno Está ahí recto Se va por aquí Y aquí hay una ermita Mi mujer estuvo un día Por aquí mirando Pero Yo estuve mirando El otro camino Porque a mí me interesan Más los caminos Que las ermitas Pero Pero bueno Está bonita Está bien pequeñita Nuevamente Como vengo cronometrado No me puedo parar A grabar aquí nada Parroquia De San Martín Centellas Rector Tal Teléfono Esto debe ser Por si tienen que oficiar Alguna misa O algo Supongo Los recibos De los nichos De los nichos Se cobrarán el día De todos los santos En San Martín Después de la misa Y el domingo Según El domingo siguiente En San Miquel Ah Porque aquí hay Hay algún nicho Veo que hay tres Vale Yo he estado también En el cementerio De San Martín Que está más para abajo Y también Allí hay un pequeño cementerio Que puedes entrar Se puede entrar Hay una No hay nada Como es tan pequeñito Es como de una barriada Vamos a poner Como si fuera una aldea Digamos Como si fuera una aldea Pequeñito Pues Puedes entrar Solo tienes que Abrir un cerrojito Y entras Con mucho respeto Lo miras Y te vuelve a salir Y ya está Vale Eh Bueno Pues eso Allí hay una casa de colonia San Miquel Está allí Esta es la bajada Donde Uno ya puede un poco Darle un poco de zapatilla Hace un poco de subida Y luego tiras para abajo Llegas a la cúmula Y luego a la derecha Hacia Centellas Y en el camino Hacia Centellas Como a dos kilómetros Para abajo más O sea Unos tres para adelante De donde estamos ahora Unos tres para adelante Eh O sea Unos 18 O sea Unos 18 de ida Tenemos el cárcel De San Martín Luego hay que subir No me acuerdo Un kilómetro Más o menos O un poco menos Pues si Subida para arriba Del castillo Y ya está Está majo Pero no voy a ir Porque Exige mucho tiempo Y ya está Así que Nos volvemos Así no piso asfalto Que no me gusta Porque se gastan Los tacos de las bambas Y no me gusta pisar asfalto Si puede ser Que no me disgusta El asfalto Como asfalto en sí Si no voy muy jodido De pie ¿No? Me gusta Porque el ritmo Sale muy bueno El ritmo es buenísimo Es increíble Comparado con Con el trail ¿No? De que sale mucho más bueno Pero No me gusta Porque me grabo Las zapatillas de trail ¿No? Están con el taco bien ¿Veis? El taco está bastante nuevo Está muy bien Y hay que conservarlo Que tienen que durar kilómetros Y si todo lo que sea Meterte por asfalto Va reventando el taco ¿Vale? Así que vamos a A ese camino Que os he dicho A la derecha Y ahora grabo un poco más Cuando veamos Por ahí un poco lo que hay Ahora llevo 15 ¿Eh? 15,10 ¿Eh? 15,1 kilómetros 2 horas 28 Bruta Grabando la hostia ¿Vale? Media hora por lo menos De grabar Vamos a ver si esto está grabando bien Sí Batería 31% Si no lo veo mal 30 No 51 Algo así Va No está mal La GoPro Bueno Ahora es que llevo mucho grabado Yo he grabado Tres o cuatro vídeos O sea que Cada uno 10 o 15 minutos Pues Bueno pues Esto no se acaba Hay como apartaderos Para que el agua se vaya Esto lo hacen las máquinas No es que sea un camino Esto acaba ahí Lo hace la máquina Y hace una vaguada Hace una subidita Para que no erosione Para que cuando llueve Cuando llueva El agua venga para acá Y yo tire para allá Y no vaya todo el rato Por el medio del camino Haciendo un reguero Y fastidiando el camino Lo hacen las máquinas Cada cierto tramo Te hacen eso Como un tobogán Aquí también lo han hecho ¿Ves? Hacen el tobogán ¿Ves? Que esto Bueno Con un coche normal Pasas por aquí Pero Hacen el tobogán ¿Ves? Y una parte a la izquierda Para que cabe el agua En el barranco Se va haciendo así Esto con la bici Bueno Está bien Está chulo Porque sube y bajas Pues esto no se acaba Chicos No se acaba No sé dónde Me voy a dar la vuelta Llevo 16 y medio 16,6 Voy a estar los 17 Y sacaré 34 Y ya está Voy a ver un poco más Pero Esto vete a saber A lo mejor en un kilómetro Se acaba Que eso pasa a veces Dar la vuelta En un kilómetro Acaba en Un camino de Yo qué sé Un camino de asfalto Algunas casas O en algo Pero De momento Esto no se acaba Vamos bajando O sea Luego tengo que subir Esto es bajada Luego hay que subirla Pero bueno Poco a poco Sin prisas Voy a llegar A ver súper tarde A casa Y ya está Mi mujer ya habrá comido Como siempre Siempre llego tarde Ya está acostumbrado Y ya está Que no se acaba Niños 36,8 Seguimos un poco más Mucho monte Salvaje En lo que hay Montaña pura Menos lo que es El camino Montaña pura Esto pertenece No es si pertenece A ver Yo me imagino Pertenece a San Martín Centellas Pero resumiendo Sería como Ay Guafreda ¿Vale? Pero yo creo que San Martín Seguramente El término municipal Oficial Bueno El sol se mantiene Lo cual es bueno Porque si no Hace fresco Aquí estaremos Ahora hemos bajado Estaremos 800 metros 700 metros Largo de altitud Cuando subimos Ahí a la parte de arriba Estamos en los 900 Prácticamente Y bueno 900 Así ya con el aire frío Se nota Un avión Por ahí suena Esta es zona desconocida Que yo esto No lo he pasado nunca Es lo chulo De hacer de vez en cuando Caminos nuevos Lo que pasa es que Claro Caminos nuevos Son 34 kilómetros Ah Y ya salgo avanzado De mi casa Salgo de mi casa Si salía de mi casa Un 60 Me como 60 Para hacer Y venir Y volver Ya ves Puesto No se acaba Esto sigue ahora Una curva aquí A ver A ver Nada Nada Lo dejamos Vete a saber Lo que le queda A esto Intentar Mirar por el mar A ver si veo algo Aquí lo dejamos 37,12 Ahí se ve 17,12 119 pulsaciones 118 pulsaciones 2 horas 42 Brutas Pensar que yo Si aprieto Llego en una hora 41 A los 15 No Hora 41 Es decir Estaríamos aquí En este punto Dos kilómetros más Y pillando un poco Bajada Una hora 50 y poco No he llegado a dos horas En dos horas Estaríamos aquí Y llevamos Dos horas 42 O sea Llevo 42 minutos ¿No? 17 Sí No 40, 20 minutos Sí Bueno 45 48 minutitos Ya hemos de darle Al palique ¿Vale? Bueno También va muy bien Porque hoy quería Un día tranquilo No quería apretar Quería ir tranquilo Por eso digo Me llevo la GoPro Y ya sabes Que vas a ir tranquilito Charlando Hablando Y guay Que es viernes Y es como si fuera ya El festivo Yo ya lo veo así Yo salgo Empiezo la semana Con un poco más de ganas Y el viernes Ya hay que acabar Cumplimos Hacemos desnivel Hacemos distancia Pero ya De relax ¿Vale? Venga Lo dejamos Hasta la próxima Espero que os haya gustado el vídeo A mí me gusta grabarlos Un abrazo enorme Para todos y para todas Porque de verdad Que yo me lo paso muy bien Grabando Grabando vídeos de estos Enseñando sitios nuevos Y sobre todo Para la gente que empieza Y que coja rollo Porque a veces me decís lo mismo Oye pues yo empecé En el trail contigo Empecé con esto tal Oye pues de verdad Que de corazón Muchas gracias Porque es un Aquí Que está saliendo mal La grabación Que eres un patata Grabando ángel De corazón Muchas gracias Porque a mí Es lo que más me motiva Que sirva para algo Que los palizones de entrenar También sirvan para algo Aparte para mí Que sirvan para los demás ¿Vale? Un beso Para todos Venga Hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!